El presidente Daniel Novoa alista sus maletas, pero no para irse de la presidencia, sino más bien irse de nuevo de viaje. Se irá a República Dominicana, ya vamos a hablar acerca de eso. Además, habló el día de hoy Augusto Verduga, quien está nominado entre los nombres del correísmo. El 8 de agosto sabremos ya cuál va a ser el binomio. Habló de algunos temas muy interesantes, pero sobre todo de que él está predispuesto a asumir una candidatura presidencial. Además, cambios de último momento, Carlos Rabascal sí irá a la presidencia, pero por un partido que no lo esperaba, la verdad. Pero bueno, empezamos, mis queridos amigos y amigas, con este nuevo video del canal. Si no lo has hecho, te invito a que le pongas me gusta, suscríbete y comienza a comentar. Veamos, oficial, por acá, Las Fuentes, Fabrizio Vela, varios medios lo están replicando. Carlos Rabascal será precandidato presidencial por la izquierda democrática lista 12. El anuncio oficial está previsto para este día sábado. Así que encontró la presidencia en el naranja, pero no en el naranja de Centro Democrático, sino de la izquierda democrática. Así que vamos a ver cómo le va. Ya se sumaría entonces ese nombre a los que ya tenemos en la papeleta oficialmente. Algunos todavía faltan por confirmar. Bueno, están ahí más o menos pensándolo con la almohada, meditándolo mucho. Augusto Verduga manifestó su total disposición para que se cuente con él como candidato a la presidencia. Vamos a ver. Tres semanas atrás, o aún casi un mes, comenzó a circular en redes sociales videos sobre Augusto Verduga como posibilidad real para que exumire tamaña responsabilidad. Y digo, algo bueno, Alison, hemos tenido que hacer en el Consejo de Participación para que nuestros mandantes tomen mi nombre como referencia de lo que es posible lograr en momentos tan difíciles como los que acusan a la patria. Entonces, primero lo tomo con mucha responsabilidad, con mucho entusiasmo, y le he dicho así a mis mandantes que estamos preparados para este desafío y que si ellos consideran que nosotros debemos estar en otro espacio de servicio, bueno, no vamos a rehuir esa responsabilidad porque primero sabemos que tenemos la preparación, tenemos un recorrido amplio en el sector público a pesar de la juventud. Y luego tenemos, sentimos en carne propia los dolores de nuestra gente, ¿no? Hemos sido incluso víctimas de la delincuencia común en este país, sabemos cuáles son las soluciones, quien te habla, por ejemplo, conoce de cerca la realidad de la población carcelaria, de las urgencias que tiene la administración carcelaria en este país. Tuve ocho años como defensor público de carrera visitando las cárceles del Ecuador y conocemos también del servicio público, ¿no? Toda mi vida profesional he estado vinculado al servicio público, en el Consejo de Educatura, en la Defensa Pública, en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, en el Ministerio de Ambiente, y hoy, gracias a un millón novecientos cincuenta y nueve mil votos ciudadanos, estamos en el Consejo de Participación Ciudadana. Así que sí, estamos preparados para el desafío y en el evento de que llegue una propuesta, digamos, formal en este sentido, no vamos a rehuir a ella. Bueno, entonces, está listo. Puede ser por aquí un primer aviso de Augusto Verduga y que lo tome el correísmo como mejor lo puedan ellos procesar, que vaya con Luisa, que vaya con otra persona. Bueno, no lo sabemos todavía, el ocho de agosto sabremos más o menos quiénes entonces van a ir para postularse, estar ahí en ese nuevo reto, en esta tercera ocasión que se la juega a todas, el correísmo. Mientras tanto, habló de otros temas, justo mencionó algo acerca del Consejo de Participación Ciudadana, que por su lado no sería una opción eliminar el Consejo de Participación. Vamos a ver. Yo creo que mucha gente que ha seguido de cerca todo lo que ha ocurrido dentro del Consejo de Participación Ciudadana es al menos preocupante, incluso por el enorme poder que tienen unas pocas personas dentro del Consejo. Además, que comienzan con estos cuestionamientos y hemos visto lo que pasó independientemente, que sea Túnez Martínez, Mario Godoy o quien fuera, ha sido una designación tropezada, una designación atropellada, que creo que este país no se merece ya. Sí, Abreguel, no conozco esta incorporación de la participación. Qué raro, tiene. En todo caso, mire... Estuvo antes que ustedes. Sí, pero no la conozco realmente, le digo con mucha franqueza. Entonces, el hecho de que se hable sobre la eliminación del Consejo. Ya vimos una consulta popular en la que el pueblo se pronunció mantener intactas esas funciones y que no se elimine el Consejo de Participación. Ahora, yo le pregunto, si a usted le duele la cabeza, se toma la pastilla o se corta la cabeza. Es de esperar yo que no se corte la cabeza, Fausto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? El problema para recomponer el Consejo, la solución para recomponer el Consejo no pasa por eliminarlo, sino por tener mejores consejeros. Porque bajo esa lógica de la corporación que usted cita, entonces también eliminamos la presidencia y la república. Porque le ha quedado muy alto el cargo a los tres últimos mandatarios. O eliminemos también la Asamblea Nacional, pues, que deja mucho que desear. Ok, bueno. Hace referencias a que si no ha funcionado, entonces eliminen también la presidencia y la Asamblea. Bueno, ahí hay mucha crítica, la verdad, en tema constitucional. Yo, sobre todo, también tengo una postura. Tengo una tesis científica constitucional sobre ese tema. Planteo algunos posibles eventos y soluciones. Pero bueno, él dice, como toda opinión también es respetable, que debe mantenerse el Consejo de Participación. Y bueno, hablemos ahora acerca de la fiscal y la designación, la elección del nuevo fiscal general del Estado. Recordemos que el próximo año, en abril, se acaba el periodo de Diana Salazar. Pero la duda surge de que, gracias al embarazo, este tiempo se pueda postergar hasta casi un año después. Entonces, vamos a ver cómo va la designación del nuevo fiscal. Tienen ya los perfiles. Vamos a ver. Por ejemplo, una autoridad un año antes ya debería haber quedado listo el reglamento o aprobada la Avedoría Ciudadana, ¿no? Pero, digamos, si hacemos el cálculo, Alison, de cuánto están durando más o menos estos concursos, no duran menos de un año, ¿no? Con la posibilidad siempre latente de que, entre medias, se presenten acciones de protección, medias cautelares, lo cual ha sido moneda corriente también, el gran cáncer de estos concursos, ¿no? Se dictan a mansalvas acciones de protección y los jueces las acogen. Entonces, si a eso le agregamos que todavía falta la conformación de Avedoría Ciudadana en el concurso fiscal, luego la conformación de la comisión de selección, vamos increíblemente retrasados, ¿no? A Salazar se le acaba el periodo en abril del 2025 y mucho me temo que a este ritmo la abogada Salazar se prorroguen sus funciones. O sea, el rumor o la preocupación de muchos de que Diana Salazar siga, a pesar de que termine sus funciones en abril, pues parece que es muy real. Ahora sí. Pero bueno, amigos, amigas, tenemos por acá en cambio a Paola Pavón, otra de los nombres que aparecen para la presidencia de la república en la fila del correísmo. Ella, en cambio, dice, seguimos buscando alianzas y van a hablar con Leonidas Issa. Vamos a ver qué pasa por acá. Seguimos buscando alianzas. Luisa González ha dicho que, por ejemplo, podría hablar con Issa. ¿Usted hablaría con Issa? Hablaría con Issa, así como estamos hablando, con Centro Democrático, como estamos hablando con Reto, y seguimos haciendo el esfuerzo de dialogar con las organizaciones. Usted menciona tres partidos con posibles candidatos presidenciales que le pueden quitar votos a la ARC. Mire, la idea... Reto con el alcalde de Guayaquil, Issa con la izquierda, y Centro Democrático con Abascal. Bueno, Abascal dijo que no va a ser, pero es de la tendencia, digamos. Milton, este es un momento de colocar los intereses del país por sobre las posiciones individuales. Que seamos la organización política más grande, más fuerte, no significa que abramos el diálogo y lo hagamos, además, en el marco de la humildad y los renunciamientos. Entonces, seguimos abiertos en este diálogo para poder generar este frente progresista que busque cambiar este modelo nefasto de los últimos siete años. Pero quiero señalar algo. Los diálogos no solo se acaban ahora en la inscripción de las candidaturas. Los diálogos tienen que seguir abiertos. Las dos últimas elecciones no se logró el triunfo en primera vuelta. Hubo un balotaje. Por lo tanto, el abrir las puertas... No se logró el triunfo ni en segunda vuelta tampoco. Sí, pero lo que quiero decir es que hubo balotaje. Y eso significa abrir el diálogo y tener puertas abiertas colocando los intereses de la gente por sobre los intereses partidistas. Bueno, parece ser que ahora sí la RC tiene potenciales aliados. Solamente le falta uno más a la lista. Que sería en este caso Pachacuti con Leonidas Isa. Bueno, podría ser pues una ayuda. No se sabe si al inicio o para la segunda vuelta. Ellos tendrán ahí su estrategia. Mientras tanto, Daniel Novoa, señoras y señores, se va de viaje otra vez. Sí, ya preparó sus maletas. El presidente Novoa confirmó que acudirá al acto de posesión del mandatario electo en República Dominicana. Luis Abinader y de la vicepresidenta Raquel Peña. El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana informó que el mandatario ecuatoriano asistirá a este acto el 16 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana. ¿Qué tal? Mientras tanto, las maletas están preparadas. Tiene viaje programado. Por acá, Henry Kronfleck, que también se lo está pensando. Si quiere, le abre nuevamente un diálogo al gobierno para tratar los temas que hay que resolver en el Ecuador. Vamos a ver cómo lo está planteando él también. Todos están viendo, están jugando sus cartas y hasta qué punto le es factible una participación presidencial. Vamos a ver. Eso extiendo siempre yo la mano y lo he dicho y lo repito. Señores, diálogo cuando ustedes quieran. Los condiciones no existen. La verdad es el requisito. Y hacerlo inclusive público para que toda la gente sepa y con transparencia de qué es lo que se tiene que dialogar de aquí en adelante para poder resolver los problemas que apremien a los ecuatorianos, que son sumamente urgentes y que son sumamente graves. Ok, entonces me sumo a eso para que podamos hasta transmitir este diálogo que le está proponiendo Henry Kronfleck al presidente antes de que se vaya de viaje. Porque el señor ya cuando ya ve de viaje, créame que ya no ve nada. El tiempo le pasa, pero pesado y quiere únicamente irse de viaje, distraerse, salir de estas cuatro paredes llamadas Ecuador. Problemas de combustible, problemas políticos, la fiscalía. Uy, no, tanto estrés para el presidente Daniel Novoa, preferible irse de viaje. Así que, amigos, amigas, hasta aquí la información. Si no lo han hecho, les invitamos a que le pongan me gusta. Si te informaste, regálanos ese me gusta. Suscríbete al canal. Déjame tu comentario que voy a estarlo leyendo. Recuerden que estamos en vivo, 8 y 30 de la noche. Ya normal los directos. Acá hay dos videos para que te sigas informando y el botón de suscripción es gratuito, amigo. Amiga, únete. Entra aquí, dale click en este momento y suscríbete al canal para que nosotros te podamos seguir enviando mucha más información todos los días. Nos vemos. Un abrazo a todos. Chao. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.